mire usted que chulada hemos aprovechado un espacio vacío en la pared para incrustar un mueble de obra quiere ver como lo hice lo invito a que se quede que se suscriba y le de like y que me acompañe en este vídeo tutorial gracias vamos allá y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.